Buenas tardes a todos y todas la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual les da la más cordial bienvenida a la videoconferencia los mandamientos de la publicidad comercial para influencia. Esta importante videoconferencia ha sido desarrollada con el apoyo de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal. En esta oportunidad nos apoya como expositor el doctor José Antonio Paz, quien es especialista en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Muchas gracias José Antonio por tu apoyo en tu persona. Le agradezco a la Comisión que siempre nos apoya en el desarrollo de las actividades académicas que como escuela desarrollamos para capacitar a toda la ciudadanía. Sin más preámbulos, deseo la palabra José Antonio. El micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Katherine, y a la escuela también por esta oportunidad de siempre poder compartir los conocimientos y la normativa que manejamos dentro del INDECOPI. Y buenas tardes también a todos los presentes. Vamos a, si me permiten, compartir pantalla para compartir una breve presentación. Y hacer un poco más dinámica esta tarde. Vamos a ver. Bueno, entiendo que ya se estaría viendo. Perfecto. Sí, sí se ve claramente, José Antonio. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, sin más, damos inicio a esta charla que, como bien ha denominado Katherine, está titulada Los mandamientos de la Policía Comercial a Influencias. Mi nombre es José Antonio Paz Krundik, trabajo en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Y primero, antes de dar inicio a la presentación, daremos el disclaimer de siempre, que los comentarios de hoy únicamente van a reflejar mi propio punto de vista. Y eso quiere decir que no necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI o el área que represento de cualquier comisionado, en este caso, o cualquier persona individual distinta a mí, a mi persona. Y con esto vamos a repasar un poco el índice que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, lo que han podido ver en el programa es introducirlos un poco al marco normativo aplicable. Sabemos de que a veces las normativas pueden ser un poco difíciles de comprender o de repente tienen muchos términos técnicos. Con este tipo de charlas y este tipo de acercamientos tratamos de darles a comprender de la mejor forma la normativa que manejamos en el INDECOPI. Y eso nos va a llevar al siguiente tema que es la publicidad de influencers. ¿Qué es la publicidad de influencers? ¿Quiénes son los denominados influencers? ¿Cómo es que lo manejamos internamente? ¿Cómo se maneja en el Perú? Entre otros aspectos. Y luego vamos a revisar también rápidamente las actividades realizadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal respecto a este tema. Y finalmente, unas breves conclusiones que resumirán el tema que hemos tratado al día de hoy. Y antes de dar inicio a la conferencia, siempre nos gusta visibilizar la importancia de los temas que tratamos. En este caso, al tratarse de un tema de publicidad comercial, es inevitable que podamos iniciar con este gráfico. Esto es lo que sucede cada minuto de cada día en el Internet. Este gráfico corresponde al año 2021, que sabemos que dentro de todo igual seguimos en una crisis sanitaria, con más esperanza dentro de todo, pero que lo tecnológico nos ha ayudado muchísimo para salir adelante. Tú que eres emprendedor, tú que eres influencer, tú que eres una persona que está conectada a las redes, etcétera, etcétera, esto te va a ayudar muchísimo. Y aquí podemos visibilizar. Por ejemplo, cada minuto de cada día se realizan más de 5.7 millones de búsquedas en Google. Se suben más de 167 millones de videos a TikTok. 65 mil fotos a Instagram se comparten. Y en Facebook, que también es muy conocido aquí en el Perú, se comparten 240 mil fotos cada minuto. ¿Nos imaginamos la cantidad de contenido al cual nos enfrentamos todos los días? Y en esa misma línea, tenemos a los diversos medios de comunicación que nos afirman que en el 2022, al igual que en los años anteriores, la publicidad digital seguirá siendo el motor, aunque pise cierto freno. Sabemos que la pandemia y otras coyunturas actuales están retrasando, frenando un poco el desarrollo en general. Sin embargo, la publicidad digital siempre sigue en constante crecimiento. Y eso es importante resaltar. Y de otro lado, también acá tenemos otro diario que nos indica que la digitalización impulsará un crecimiento del 9% en la inversión publicitaria mundial en 2022. Y dentro de este gran mundo de publicidad comercial y publicidad digital, debemos resaltar las tendencias. ¿Qué nos señalan los diarios acerca de las tendencias de marketing digital para 2022? Y debemos resaltar, y por eso es que la razón de que hemos traído esta charla a ustedes, es que una de las razones más importantes que nos ha llevado es que el influencer marketing o marketing de influencer es lo que ahorita genera una tendencia. Lo dice el economista, lo dice también Forbes, que siempre lo sitúan a los influencers y al marketing de influencers como un mecanismo de marketing digital que está en alza, siempre está en crecimiento. Y con este preámbulo vamos a iniciar con la primera parte de la conferencia, el marco normativo aplicado. Y para entenderlo de mejor manera, en este punto, hemos situado tres preguntas básicas. La primera es el qué, la segunda es el cómo, y la tercera es quién. Para dar respuesta a la primera entonces, la pregunta de qué fiscalizamos, aquí tenemos a la publicidad comercial. Y la publicidad comercial, para entenderla a todos y para poder definirla, se puede entender como toda forma de comunicación difundida a través de cualquier soporte, que esté objetivamente apta o dirigida a promover, y aquí viene, la imagen, marcas, productos o servicios de cualquier persona, empresa o entidad. Y esta siempre se manifiesta en el ejercicio de una actividad comercial. Es decir, participamos en el mercado, difundimos publicidad a través de cualquier soporte, y de esa forma también realizamos una actividad de concurrencia, que no es más que formar parte del mercado. ¿Y para qué formamos parte del mercado? Ya dependerá de cada titular del anuncio, pero en general lo que se busca es promover la contratación o la realización de transacciones para satisfacer los intereses empresariales. Algunos entonces difundirán publicidad comercial para vender más, de repente otros también buscarán fidelizar su marca, buscarán quedarse en la mente de los consumidores y las consumidoras. Muchos objetivos, pero definitivamente lo que se busca es la contratación o realización de transacciones para satisfacer los intereses empresariales. Siguiendo entonces con esta misma línea, resaltamos muy brevemente la función de la publicidad, la importante función que tiene la publicidad en la sociedad. La primera es que la publicidad definitivamente nos informa, ¿no? Y lo tenemos en este anuncio. Nosotros de repente somos consumidores de ketchup. Aquí tenemos un frasco de ketchup que como podemos ver es picante y pica tanto que incluso quema. Acá la publicidad nos está dando esta información para que nosotros sepamos, si es que vemos el anuncio, ¿qué ketchup vamos a comprar? ¿El ketchup picante o el ketchup no picante? Aquí también otra famosísima representación de una marca muy conocida de gaseosas, en donde también aquí podemos ver que es una lata pequeña, ¿no? Que denomina mini lata y también nos está dando información. No solo de que este producto es nuevo en el mercado en su momento, sino también de que esta presentación tiene 250 mililitros, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a saber qué, cuáles son las características del producto al momento de consumir. Persuasiva. La publicidad entonces también está en el mercado para convencernos, como hemos dicho. Muchas de las marcas quieren convencer a los consumidores para que consuman sus productos o servicios de una manera inmediata incluso, ¿no? Con el internet y todo lo demás. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la persona que va al bus, que está en el metropolitano, en cualquier medio de transporte, y en eso se quiere sujetar, ¿no? Porque se va a caer. Y en eso ve su... ve el sujetador y se da cuenta qué bonito le quedaría ese reloj, ¿verdad? Cómo le está subiendo la vestimenta, cómo le está subiendo el porte. Y definitivamente esta es una nueva razón por la que la gente consume publicidad. Aquí también podemos ver, ¿no? La frase corre con el corazón. Y las zapatillas, que forman un corazón con otros productos de esta misma marca, nos están promoviendo al consumo de estas zapatillas y a los demás productos deportivos para finalmente tener una mejor salud, correr con el corazón. Y finalmente, otra característica muy importante, ya será la tercera, es que la publicidad comercial genera competencia. ¿Y qué quiere decir esto? La diversidad de marcas y productos y servicios que encontramos en el mercado se debe justamente a la libre competencia. Sin embargo, recordemos que esta competencia, para que sea leal y honesta, debe seguir diversas reglas. Y eso es lo que justamente promovemos en nuestra comisión. Es decir, tú tienes toda la libertad de ofrecer tus marcas en el mercado, difundir la publicidad. Sin embargo, la publicidad que tú difundas debe cumplir con ciertas reglas. Que lo único que van a buscar es generar consumidores más informados y, de otro lado, proveedores más responsables. Vamos brevemente al siguiente concepto, que es la publicidad digital. ¿Qué entendemos entonces por publicidad digital? Dentro del marco de la publicidad comercial, la publicidad digital consiste en todas las estrategias comerciales impulsadas por los anunciantes, que involucran el uso de herramientas digitales habilitadas por el Internet. Y aquí resaltamos un componente principal de la publicidad digital, que es la inserción de nuevo contenido, que busca justamente el aprovechamiento, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Hablamos de redes sociales, hablamos de correos, hablamos de páginas web, entre otras. Y esto, sin duda, no solo genera mayor interacción social, sino también que eleva el margen de llegada a los usuarios. Y finalmente, que todas estas comunicaciones son más veloces. Se aumenta la velocidad entonces de la recepción de los mensajes y también de la respuesta que tanto los consumidores como consumidoras tienen respecto a estas comunicaciones virtuales. Entonces, repasando. La primera pregunta la hemos respondido con el qué. ¿Qué fiscalizamos? Publicidad comercial. Y pasamos al cómo. ¿Cómo la fiscalizamos? Y este punto, confíe en nosotros, hemos tratado de resumirlo, va a ser sumamente digerible, es el decreto legislativo 1044, o también denominada la ley de represión de la competencia desleal. Este aparato normativo que nos permite a nosotros fiscalizar la publicidad comercial del mercado tiene como finalidad, y de forma muy concreta, reprimir todo acto o conducta de competencia desleal. Y, como habíamos mencionado, la publicidad comercial que no esté sujeta a las reglas de la leal competencia, también va a poder ser considerada un acto de competencia desleal. En tanto, esta norma, entonces, protege los actos de concurrencia, los actos de competencia desleal, los actos cuando uno participa en el mercado y no respeta las reglas del propio mercado. Esta norma nos permite fiscalizar a todas las personas, ya sean naturales, jurídicas, con o si tienen de lucro, etcétera. Es decir, todas las personas son fiscalizables ante esta norma. Y, de otro lado, también va a ser aplicable a todos los actos, en este caso de la publicidad, que se produzca o pueda producir efectos en el territorio nacional. Incluso cuando esta publicidad sea producida en el extranjero. De repente, la publicidad se generó en otro país, pero al producir efectos en el territorio nacional, entonces es fiscalizable por el único. Y también a esta pregunta queremos sumar que esta norma está vigente desde el año 2008. Ahora, hace algunos años muchos de los usuarios nos preguntaban si es que esta norma estaba implementada recientemente, si es que era una nueva normativa que involucraba a los influencers. Y la respuesta era que no, que esta normativa está implementada para todos los anunciantes y todas las formas de difusión de publicidad. Es decir, esta norma, la norma macro, como nosotros la llamamos, se adecua a las diversas formas de difusión publicitaria que, como sabemos, está en constante evolución. Pero es la misma normativa la aplicada. Otros criterios de aplicación de esta norma es la interpretación publicitaria. Lo comentamos debido a que también recibimos muchas consultas respecto a cómo se interpreta o cómo interpreta el Indecopy la publicidad. Y aquí vemos un montón de texto, pero lo podemos resumir en el recuadro rojo. Un análisis tanto integral como superficial. Los invitamos a leer la norma, sin embargo, les hemos generado aquí un pequeño resumen para que puedan entender estos conceptos. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con integral? es que la publicidad va a tener que ser analizada validando o verificando todo el contenido de un anuncio. Y al tratarse de una campaña publicitaria, esta también va a tener que validarse en su conjunto. Por ejemplo, tenemos un anuncio que tiene elementos escritos, de repente también tiene elementos musicales, de repente también tiene otro tipo de elementos. Ahora con la publicidad digital tenemos a los influencers, tenemos los hashtags, campañas publicitarias, algunos por influencer, algunos en la tienda física, algunos en la tienda virtual. Esas campañas van a ser analizadas de manera integral. Y en segundo lugar, también el análisis superficial. ¿Qué nos dice? Que la publicidad siempre va a tener que ser interpretada como lo haría un consumidor medio. Y ante consumidor medio, nosotros entendemos una persona que no es especializada en la materia. Por ejemplo, nos han llegado consultas respecto a publicidad ligada, por ejemplo, a tratamientos médicos. Entonces, claramente esa publicidad que está difundida en el mercado sin ningún tipo de restricción y va a llegar a todos los consumidores y consumidoras, la comisión al momento de interpretarla no va a distinguir cómo lo entendería un médico, necesariamente especializado en la materia, sino cómo lo entendería un consumidor medio, un consumidor de a pie, como lo llamamos nosotros. Y otra de las cuestiones tan importantes también es el control de la publicidad. Y esto va ligado a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo nosotros controlamos la publicidad? Y es importante determinar que la publicidad en el Perú no requiere ningún tipo de autorización previa. Esto quiere decir que hemos recibido incluso comunicaciones de anunciantes que buscan que el Indecopy valide los anuncios antes de su difusión en el mercado. Y nosotros siempre respondemos en el mismo tenor que es que no podemos realizarlo, debido a que la norma nos indica claramente que la publicidad y leemos no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión. Eso quiere decir que el Indecopy únicamente va a poder pronunciarse en el marco de un procedimiento administrativo y de forma posterior a la difusión de esta publicidad. ¿Y qué otras cosas contiene esta norma que podemos resaltar en esta reunión? O invitándolos igual si tienen interés a revisar los diversos artículos de la norma y empaparse un poco más en el tema, contiene un listado enunciativo de los actos de competencia desleal, que sin embargo no son los únicos que se pueden realizar en el mercado, son los que podríamos decir los más frecuentes, no los más recurrentes que podemos encontrar detallados en la propia normativa. Y ante esto tenemos cuatro grandes grupos. El primero son los actos que afectan la transparencia del mercado, que son los actos de engaño y los actos de confusión. No se preocupen que más adelante vamos a ir con las recomendaciones ya abocadas al tema de publicidad también de influencer y vamos a tratar de delimitar de una forma mucho más fácil y accesible estos actos. Sin embargo, los vamos a mencionar acá de manera ilustrativa. El segundo gran grupo son los actos indebidos vinculados con la reputación de otro agente económico y ahí enlistamos la explotación indebida de la reputación ajena, los actos de denigración y de comparación y equiparación indebida. En la tercera columna tenemos los actos que alteran individuamente la posición competitiva propia o ajena. Acá encontramos la violación de secretos empresariales, la violación de normas y el sabotaje empresarial. Y finalmente, los actos desarrollados mediante la actividad publicitaria. Y estos son muy importantes, lo vamos a detallar más adelante. Son los actos contra el principio de autenticidad, los actos contra el principio de legalidad y finalmente el principio de los actos contra el principio de adecuación social que vamos a revisar más adelante. Respondimos el qué, respondimos el cómo y ahora nos toca el quién. ¿Quién fiscaliza la publicidad comercial en el Perú? Y la respuesta es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Esta entidad que forma parte del Indecopi vela justamente por el cumplimiento de las normas que reprimen la competencia desleal entre los diversos concurrentes del mercado y los que generan actividad publicitaria y para eso la autoridad, en este caso la comisión, en primer lugar monitorea el mercado detectando las fallas que puedan afectar el debido funcionamiento. En segundo lugar toma acciones de investigación y difusión para dar soluciones integrales en beneficio de la sociedad y finalmente busca generar consumidores más exigentes e informados así como proveedores más responsables. No solo se centra en que los consumidores cuenten con la información cierta y veraz y de una forma oportuna sino que también los proveedores sepan que el Indecopi lo que busca es que se genere mayor responsabilidad de cara al mercado. Y de forma muy breve y muy interactiva aquí también les mencionamos que en primera instancia quienes van a resolver los procedimientos sancionadores que se inician por ejemplo una publicidad engañosa se inicia el procedimiento y en primera instancia es decir el primer pronunciamiento está a cargo de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Sin embargo si alguno de las partes o la persona que ha sido denunciada no está de acuerdo con ese pronunciamiento puede generar un recurso que se llama la apelación. Eso quiere decir de que permite que el expediente se eleve a la segunda instancia que en este caso es la sala especializada en defensa de la competencia quienes pueden realizar un nuevo pronunciamiento sobre el pronunciamiento anterior de primera instancia y este proceso es totalmente gratuito. Presentar la apelación es gratuita eso quiere decir que uno tiene una doble instancia una doble protección por parte del INCOP habiendo respondido entonces las preguntas que publicidad comercial como la norma que hemos definido y el quién que es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Esleal o como nosotros lo conocemos a la interna la CCD por sus siglas pasamos al tema que nos ha reunido el día de hoy la publicidad de influencers y para eso debemos primero definir de cierta manera a los influencers en una presentación que tuvimos incluso presencial hicimos esta pregunta al público y nos llamó la atención cómo en realidad el término influencer tiene diversas acepciones ¿no? Podríamos decir que el influencer es una persona que influencia a las personas como dice su nombre o de repente podríamos decir que es una persona que tiene ciertos grados de seguidores ¿no? una cierta cantidad de seguidores o también que tiene una plataforma digital ahora nosotros manejamos esta definición sin embargo sabemos de que hay varias definiciones pero consideramos que esta es importante para poder iniciar tener un punto de partida y es que el influencer es una persona o también un personaje que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema determinado y que dada su capacidad de convencimiento o llegada a los seguidores que maneja sin tener necesariamente en consideración el número o la cantidad de estos seguidores puede convertirse en un componente determinante en las decisiones que los consumidores realizan en el mercado es así que el influencer como hemos dicho no solo pueden ser personas sino también como hemos podido ver pueden ser personajes es decir aquí tenemos a un influencer muy conocida que es la cantante que también es actriz Selena Gómez pero también hemos podido ver que hay diversos robots que son influencers o de repente personajes totalmente digitales que no existen existen en la ficción pero no existen en la realidad que también son influencers que manejan cuentas y estos personajes finalmente ¿qué es lo que hacen? generan contenido en sus propias plataformas digitales y así es como logran convencer o influir en las decisiones de consumo de las personas que serían sus seguidores ahora dentro de la actividad del influencer ¿qué es lo que podemos calificar como publicidad comercial y qué no? estamos ante dos características ¿ok? si un influencer sube una publicación en su red social y esta en primer lugar promueve una marca producto o servicio entonces tenemos el primer check así tenemos nuestro listado y decimos ok ¿promueve marcas producto o servicio? sí esta publicación promueve ok primer check y el segundo vendría a ser si es que hay un pago o contraprestación de por medio ¿no? y esto muchas veces nos consultan ¿cómo se puede visibilizar este pago? recordarles que el Indecopy dentro de sus facultades ¿no? de investigación y de difusión tiene también la potestad de requerir información no solo a las empresas involucradas y a los titulares de los anuncios sino también a los influencers ¿no? y en realidad ya lo hemos venido haciendo ¿no? cuando tenemos alguna suspicacia o incluso dentro de nuestras facultades queremos requerir información a estos personajes para saber si es que se trata de una publicidad o no requerimos esta información en una carta o una comunicación virtual y ellos nos responden indicando si es que habrían recibido o no un pago o contraprestación ahora bien respecto a las prácticas que pueden calificarse como publicidad podemos ver que aquí tenemos por ejemplo las unboxings ¿no? muy conocidos que son estas prácticas en donde los influencers reciben los paquetes los productos o de repente hablan sobre un cierto servicio usualmente en las historias ¿no? en donde describen todo lo favorable y cómo les fue con ese servicio y a eso se denomina unboxing de otro lado también publicidad puede ser los canjes ¿no? y aquí es importante respecto al elemento que habíamos visto ¿no? de que debe haber un pago o una contraprestación de por medio ahora la contraprestación no únicamente tiene que ser monetariamente sino que también puede ser una contraprestación con viajes puede ser a través de la invitación a un restaurante ¿no? y que vayamos gratis o incluso de repente ¿qué sé yo? llevarte regalos a tu casa darte otro tipo de dádivas entre otras informaciones que nos remiten los influencers en esto también se enmarca el sorteo el sorteo los famosos sorteos de los influencers también son publicidad de los anunciantes y de otro lado también como hemos visto las fotos y los videos y más adelante vamos a ver algunos ejemplos para situarnos mejor aquí justamente lo tenemos estos son algunos de los ejemplos que son recurrentes ¿no? de influencers muy famosos en este caso tenemos a Kiera Ferraña es una de las influencers nosotros siempre la citamos debido a que ella inició de cierta manera con este tema en el mundo de la moda con ser influencer y aquí podemos ver que ella lanzó una marca propia junto con la marca Lancome ¿no? esta es una marca de maquillaje ¿no? en donde ella se ha aliado con esta marca para tener una línea de productos y aquí en su propio perfil podemos ver que ella está publicitando su línea propia de productos de otro lado también acá tenemos a otra influencer muy famosa ¿no? que es Kylie Jenner de las Kardashian que aquí tenemos por ejemplo la recomendación de un libro ahora muchas personas dirán ok esta persona que amasa cantidades y cantidades de seguidores está recomendando un libro o en realidad se trataría de un anuncio pagado es decir a ella le han hecho alguna contraprestación o le han regalado ciertos libros o tiene una alianza con esta marca para que lo recomiende de esta forma tan directa esto lo tendríamos que investigar y de otro lado bueno al Lionel Messi que es un jugador de fútbol muy reconocido a nivel mundial y acá podemos ver que en este caso él ha colocado en el propio anuncio en la propia publicación que este anuncio se trata de una colaboración pagada con Adidas fútbol ¿no? y esto es importante ¿no? ahora si es que vamos ya a analizar cada uno de estos anuncios vemos que en el primero tenemos diversos elementos la influencer Chiara Ferrañi aquí ha etiquetado a la marca ¿no? y ha colocado diversas por ejemplo frases que utiliza en la campaña ¿no? como Lancome X Chiara Ferrañi ¿no? que nos podría inducir a que se trata de una publicidad en el segundo caso de Cali Jenner ya estaríamos un poco más en duda tendríamos que recargar la información a esta modelo o y bueno de otro lado Lionel Messi ya ha tenido la la amabilidad de colocar esta colaboración pagada ¿no? que como vale resaltar las redes sociales ya tienen este tipo de muchas de ellas ya tienen este tipo de aplicativos que nos permiten dilucidar cuando estamos frente a una colaboración pagada o cuando es un anuncio dentro de la libertad de expresión y aquí hemos visto entonces ¿qué califica como pago para la publicidad? es finalmente la conexión material que podemos encontrar entre una marca o un anunciante con un influencer y esta puede ser ante una contraprestación hemos dicho el dinero hemos dicho regalos muchas influencers también reciben ciertos viajes ¿no? para conocer hoteles conocer diversos lugares una camioneta ¿no? hemos visto también que les regalan vehículos les regalan diversos servicios para que los prueben y digan cómo les fue y todo lo demás y entre otras posibilidades que podemos visibilizar en las cuentas de los influencers que seguimos y para eso es importante recalcar lo siguiente muchos de ustedes entonces se preguntarán y me imagino que algunas preguntas también respecto a ese tema ya llegarán entonces ¿cómo definimos si es que estamos en el marco de la libertad de expresión de todos los influencers o si estamos en el marco de una actividad concurrencial de una publicidad comercial y aquí definitivamente hay algunos casos que son más evidentes como hemos podido ver pero hay otros casos que son más difíciles de identificar sin embargo pierden cuidado que el INDECOPI siempre con esta potestad que tiene de investigación estamos revisando de forma continua las redes sociales y las cuentas de los influencers para decir el caso requerirles la información ya sea a ellos otra vez o a través de los demás agentes económicos del mercado para elucidar si se trata o no de una publicidad ahora es importante esta respuesta la cadena de responsabilidad ¿quién es responsable ante una publicidad? por ejemplo tenemos a un influencer que ha difundido publicidad engañosa es decir ha contenido afirmaciones que son falsas a todas luces y por eso es que se le ha requerido información y se ha iniciado un procedimiento ahora el influencer puede ser responsable y la respuesta es sí el influencer sí puede ser responsable y como qué va a ser responsable este influencer y ahí ya tenemos que ir al análisis caso por caso es decir va a depender de cada anuncio cada caso en específico para delimitar si es que el influencer actúa como medio de comunicación ¿ok? o como agencia de publicidad recordemos que quien actúa como medio de comunicación es quien ofrece un medio de comunicación para difundir la publicidad comercial ¿no? en este caso el influencer sí podría calzar o de otro lado también el influencer puede ser un generador de contenido ¿no? que pueda calificar como agencia de publicidad en tanto genere y se encargue del diseño de la programación y todos los demás factores de este anuncio ahora ¿el influencer también puede ser considerado anunciante? esa es una gran pregunta que siempre nos llega y la respuesta es sí el anunciante siempre va a ser responsable por la publicidad que el mismo difunda debido a que se trata del titular del anuncio es decir el anunciante es quien tiene la titularidad de esa publicidad que se difunde ahora si el anunciante contrata al influencer entonces ahí el influencer podría ser contratado ya sea como agencia de publicidad o como medio de comunicación ¿no? pero ya va a ser una persona distinta al anunciante que es el titular del anuncio ¿no? ahora si es que este influencer es a su vez el titular de la publicidad por ejemplo tenemos a influencers que generan su marca de ropa ¿no? o generan su línea de perfumes o generan algún tipo de servicio o producto en lo que ellos son los titulares entonces ahí sí ellos también serían los anunciantes y ahí tendrían responsabilidad siendo los anunciantes y para este tema es importante y siempre invitamos a las personas que participan en este tipo de charlas de comentarles que el Indecopy en el año 2019 lanzó una guía de influencers y esta guía de influencers la pueden encontrar en la propia página web ¿no? y aquí les colocamos el QR con lo cual también hemos emitido un resumen ejecutivo de esta guía es decir la de la izquierda es una guía un poquito más larga por así decirlo y la otra es un resumen para que las personas que no les gusta leer tanto o que quieren las cosas un poco más resumidas puedan tenerla a su alcance esta guía fue publicada en el año 2019 por el Indecopy y lo que ha buscado es abordar el tema de la forma más dinámica y más didáctica ahora bien recordemos que así como la publicidad va evolucionando los personajes y las técnicas también entonces si de repente encontramos algunas cositas que se asumen del año 2019 se tienen que claramente interpretar con la actualidad ¿no? pero los invitamos a que puedan tener y esta PPT ya la van a recibir y luego antes de llegar ya a las recomendaciones y a la interpretación de los diversos actos tenemos aquí las diversas actividades ¿no? es importante recalcar que la comisión de fiscalización de la competencia es leal cuenta en primer lugar con un rol preventivo y supervisor ¿y en qué se basa estas acciones que hacemos en el Indecopy? en primer lugar nos dedicamos a enviar diversas cartas informativas a los diversos agentes económicos del mercado como hemos mencionado no solo enviamos cartas a los proveedores o los titulares de la publicidad sino también a diversos agentes y entre ellos también se encuentran los influencers ¿por qué? porque consideramos que los influencers tienen una gran predominancia como hemos visto en el mercado y así como ellos como todos los demás que concurren al mercado deben tener conocimiento y para eso de las normas ¿no? que son aplicables a su actividad y para eso está el Indecopy para fomentar el cumplimiento normativo de otro lado también realizamos diversas charlas entrevistas y emitimos diversas notas de prensa que lo que buscan es mantener a todos los agentes informados sobre la materia y finalmente también absolvemos las consultas de los influencers y los demás agentes económicos a fin de evitar estas infracciones de otro lado también tenemos el rol fiscalizador y sancionador ¿no? además de contar con un rol preventivo difusor o promotor de la competencia el Indecopy también cumple con el rol de fiscalizar y sancionar a los anuncios que no cumplan con estas reglas y definitivamente las acciones de fiscalización sobre la materia se realizan como hemos mencionado en todas las plataformas web en todos los anuncios que sean físicos virtuales entre otros es decir el Indecopy siempre está presente supervisando y fiscalizando pero a su vez promoviendo el cumplimiento normativo y para eso el Indecopy inicia las investigaciones correspondientes como hemos repasado y de otro lado también iniciamos los procedimientos administrativos sancionadores desde el caso y los resolvemos en su debida oportunidad ahora bien hemos dejado en realidad la última parte ¿no? que hemos denominado como ya conclusiones para darles mayores alcances de cada uno de estos actos ¿no? para no perder el dinamismo de esta presentación y lo hemos denominado los mandamientos de los influencers que en realidad mandamientos de repente puede sonar un poco religioso o nos puede abocar a otro tipo de acepción sin embargo lo que hemos buscado es generar una suerte de tips ¿no? derivados a los influencers pero también a los anunciantes en general de cualquier producto o servicio ¿no? que quieran difundir publicidad sobre todo digital y que quieran cumplir con la normativa y para eso empezaremos con este listado de que hemos denominado cómo evitar infracciones a la legislación publicitaria las vamos a repasar de manera muy breve en esta oportunidad y luego vamos a ahondar en cada una de ellas la primera entonces es no difundir contenido falso o engañoso ¿ok? no difundir contenido falso o engañoso la segunda es no confundas sobre el origen de tus productos o servicios no confundas a quienes a los consumidores a las consumidoras sobre el origen de tus productos o servicios vamos a revisarlo más adelante la tercera es no te aproveches del prestigio de otros es decir no te aproveches de la reputación que tienen otros en el mercado también no denigres a tus competidores ¿no? la leal y honesta competencia se basa en que uno no puede estar denigrando al otro competidor y eso es lo que nosotros promovemos en este caso asimismo no te compares ni equipares de manera indebida más adelante ahondaremos un poquito más seguimos entonces cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes ¿no? al realizar tu actividad empresarial debes contar con las autorizaciones y los permisos correspondientes luego también te indicamos que seas auténtico cuando difundas la publicidad sea auténtico y vamos a ver a qué nos referimos más adelante de otro lado también y muy importante respetar las normas sectoriales dependiendo del sector en donde uno se encuentra deberás respetar las normativas aplicables a ese sector en donde tú realizas tu actividad de otro lado también no difundas contenido que incite a actos ilegales o discriminatorios y finalmente establecer un programa de cumplimiento no como un tip adicional a la legislación publicitaria es decir más vale prevenir que lamentar ahora sí vamos paso por paso entonces el primer mandamiento es no difundas contenido falso o engañoso ok qué quiere decir esto que todas las personas no ya sean influencers o no sean influencers simples anunciantes que difunden publicidad comercial en el mercado deben verificar que su información tenga información exacta y veraz es decir esta debe no debe engañar a los consumidores o como nosotros lo entendemos como la inducción a error y esto quiere decir que si difunde diversas afirmaciones objetivas deberás tener de forma anterior y eso es importante anterior a la difusión de la publicidad las pruebas que acrediten dicha información poniendo un ejemplo de repente tú tienes un producto ahora que los suplementos por ejemplo naturales o alimenticios están tan son tan famosos la cúrcuma el camu camu que hacen maravillas sobre la salud de las personas sin embargo esas afirmaciones de las maravillas o beneficios que tendría tu producto debes tú antes de difundir la publicidad debes contar con las pruebas uno no puede difundir que este producto por ejemplo la cúrcuma te cura el cáncer cuando eso definitivamente no es cierto o de repente yendo un poquito más allá cuando un producto contiene un nutriente pero en realidad no lo contiene también estaríamos ante un caso de una afirmación objetiva y las afirmaciones objetivas son todas las que son contrastables con la realidad es decir que uno puede comprobarles si el producto de camu camu que tú estás difundiendo tiene o no ese nutriente eso definitivamente puede ser comprobable si tiene o no ese beneficio también puede ser comprobable con lo cual allí vamos a requerir las pruebas y quién es responsable de acreditar la veracidad de estas afirmaciones que deben ser anteriores a la difusión de la publicidad el anunciante es decir el titular del anuncio de la publicidad comercial que ha sido difundida que es el anunciante debe en todo momento contar con estas pruebas y es quien es responsable de contar con las pruebas y el indecopy para eso va a poder requerir la información pertinente para que ver si las ha podido sustentar o no y de otro lado también otro gran grupo de estos temas engañosos es que la publicidad testimonial para no ser considerada engañosa deberá estar sustentada en experiencias auténticas y recientes ¿qué quiere decir esto? de que si uno contrata a una persona o de repente le pide a una persona allegada o no allegada que realice un testimonio actúe como testigo respecto a un producto o servicio que estamos promoviendo entonces esta experiencia deberá ser auténtica y reciente nuevamente estamos ante estos suplementos nutricionales y de repente decimos que esta persona ha tomado este producto y le ha generado tal cosa sin embargo no contamos con las pruebas que nos permitan determinar si es que esta experiencia es auténtica o reciente entonces estamos ante un incumplimiento normativo entonces como resumen no difundas contenido falso o engañoso en primer lugar si es que tu publicidad contiene afirmaciones objetivas debes cerciorarte de contar con las pruebas suficientes que acrediten estas afirmaciones no en cualquier momento no después de la difusión de la publicidad comercial sino antes de su difusión importantísimo y de otro lado también si es que difundes publicidad testimonial de publicidad a través de un testigo y está sustentado en una experiencia esta experiencia deberá ser auténtica es decir deberá ser veraz y deberá ser reciente tampoco es que date de 15-20 años no tiene que ser del producto actual que tú estás comercializando entonces primer tema ya lo vimos publicidad engañosa segundo tema no confundas sobre el origen de tus productos o servicios y esto está ligado a los actos de confusión ¿qué quiere decir esto? si tú eres un anunciante que quiere difundir publicidad entonces podrás imitar diversas iniciativas sabemos por ejemplo ahora qué sé yo que diversas empresas están generando centros de coaching por ejemplo coaching de vida o terapias psicológicas que ahora están muy de moda o también el tema de yoga entre otras y vemos que pueden tener ciertas similitudes ahora ¿cuál es el problema con esta imitación? que se llega a un límite ¿no? en el que la imitación es positiva para el mercado pero no va a ser positiva cuando por ejemplo y vemos aquí en este producto de manera muy ilustrativa cuando por ejemplo el consumidor ya no va a saber distinguir qué oferta es cuál ¿no? aquí por ejemplo tenemos un ketchup de la marca Maggi ¿no? y aquí tenemos un ketchup de la marca de Doña Nila sin embargo el consumidor que esté en el mercado en el supermercado en la bodega va a ver los dos ketchup va a agarrar uno y después se va a dar cuenta de que de repente se ha confundido ¿no? y este es el límite justamente que se trata de evitar entonces si es que tú tienes una iniciativa en el mercado está bien que puedas imitar ciertas iniciativas que tú has podido ver sin embargo es importante que siempre puedas identificarte puedas resaltar y no copies tal cual lo que el otro competidor está haciendo porque si no el consumidor se va a poder ver confundido ante estas dos ofertas y eso finalmente es un acto de competencia es leal recuerda también respetar los derechos de propiedad intelectual y esto es muy importante ¿no? hablamos de los signos patentes y derechos de autor importantísimo debido a que definitivamente todos los temas están enlazados y recordamos por ejemplo de que en los registros marcarios también ¿no? como un ejemplo también tiene que haber cierta distintividad entonces si es que se utilizan como hemos visto en este ejemplo diversos elementos parecidos entonces todos estos elementos van a generar confusión en los consumidores y esto es lo que justamente se busca evitar ¿no? imitar sin embargo tener un límite y diferenciarse en el mercado ¿no? de acuerdo publicidad engañosa publicidad que no confunda ¿no? ligada a los actos de confusión y también el otro amendamiento es no te aproveches del prestigio de otros ¿qué quiere decir esto? existen otros competidores en el mercado que ya han generado cierta reputación o cierta fama en tanto bueno sabemos de que puede ser acreditado a su imagen a la fama al prestigio a la reputación empresarial o profesional que estos competidores han generado ¿no? y lo que se busca es que evitemos justamente generar un riesgo de asociación de cualquier tipo con un tercero cuando no hay un vínculo es decir existen muchas empresas ¿no? que de repente pueden consignar el logo de otra empresa o determinar de que sus actividades son idénticas a las del otro competidor cuando en realidad no tienen ningún tipo de comunicación o vínculo con esta empresa ¿no? y sabemos de que esta otra empresa este tercero ya ha tenido que generar una imagen muy positiva y por lo que tiene esta imagen positiva en el mercado es que nosotros nos queremos sumar a esta explotación indebida ¿no? de la reputación de otro agente del mercado y eso es lo que justamente buscamos evitar con este mandamiento que es no te aproveches del prestigio de otros en tanto no tengas un vínculo con la otra persona o no solicites la autorización correspondiente cuarto mandamiento no denigres a tus competidores esto es muy importante ¿no? debido a que como mencionábamos para que la competencia esté en el marco de lo leal y lo honesto ¿no? y nos enmarquemos dentro de la buena fe no podemos estar denigrando la imagen el crédito la fama o el prestigio de otro competidor en el mercado ¿no? cuando no tengamos las pruebas pertinentes ¿qué quiere decir esto? de que si a nosotros se nos ocurre hablar mal del otro competidor no podemos hacerlo salvo que tengamos la información exacta veraz y pertinente ¿no? ¿qué quiere decir esto? quiere decir de que esta información debe ser certera debe ser veraz en segundo lugar debe ser exacta ¿no? no puede irse más allá de los límites y finalmente debe ser pertinente es decir debe ceñirse dentro de los límites de la forma y en el fondo de lo que estamos haciendo usualmente los agentes inescrupulosos que están en el mercado tratan de denigrar al otro competidor sobre todo con las personas o los consumidores o consumidoras que van a generar o que están interesados en generar algún vínculo con esto ¿no? sin embargo realizan este tipo de comentarios sin ningún tipo de prueba ¿no? a su favor o ningún tipo de criterio de veracidad lo cual claramente se configura en un acto de denigración lo cual se busca evitar en el mercado y ya lo hemos visto si difunden información sobre otro competidor la misma debe ser verdadera exacta y pertinente quinto mandamiento no te compares ni equipares de manera indebida ¿esto qué quiere decir? y lo hemos visto si te comparas o equiparas con otro competidor de manera inequívoca ¿no? asegúrate de que esta información sea verdadera exacta y pertinente entonces ¿qué nos lleva a esto? si nosotros difundimos por ejemplo un anuncio en donde estamos comparándonos o equiparándonos con otro competidor ¿no? en este caso tenemos que implementar que esta información sea verdadera exacta y pertinente es decir esta información tendrá que ser objetiva tendrá que ser veraz y tendrá que cuidar los temas tanto de fondo como de forma ¿no? evitando cualquier tema que puede salir o puede interpretarse o sacarse de contexto ¿no? por ejemplo yo tengo una oferta y quiero determinar de que yo tengo un contenido mayor a la otra persona sin embargo no coloco una información veraz entonces en ese caso he realizado la comparación y no he cumplido con los diversos presupuestos y esto está prohibido bajo la ley de represión de la competencia desleal y se denomina los actos de comparación o equiparación indebida ¿no? lo cual se debe evitar de otro lado también el sexto mandamiento es cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes si realizas una actividad económica debes asegurarte de contar con las autorizaciones los contratos o títulos que se requieren para ello ¿no? esto es importantísimo debido a que por ejemplo que es que estamos ante una persona por ejemplo que tiene un negocio ¿no? con una tienda física pero también virtual ¿no? sabemos que las tiendas físicas por ejemplo ¿qué autorizaciones deben tener? la licencia de funcionamiento ¿no? y si es que un competidor si ha pagado ha hecho cola ha invertido recursos de tiempo de pecuniarios entre otros para adquirir esa licencia ¿no? entonces el otro competidor también se le exige lo mismo ¿no? en este caso lo que se se promueve es que todos los los concurrentes en el mercado verifiquen qué autorizaciones deben tener ¿no? que los habiliten a concurrir en el mercado o realizar su actividad económica y cuenten con las autorizaciones correspondientes en este caso en la tienda física se debe contar con la licencia de funcionamiento y si es que el INDECOPI la comisión de fiscalización de la competencia es leal verifica que por ejemplo un colegio un un centro de transportes una tienda en general no tiene licencia de funcionamiento puede iniciar un procedimiento sancionador contra este esta persona de otro lado también sea auténtico cuando difundas publicidad y a qué nos referimos con el tema de autenticidad y este tema en realidad está muy ligado a la publicidad de influencers y ahora le vamos a explicar por qué y lo que nos indica el mandamiento es que no debemos difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias opiniones periodísticas entre otros no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando nosotros estamos a veces viendo al influencer que seguimos o una publicidad en redes sociales a veces no nos damos cuenta si es que se trataría de una experiencia de una opinión o si el influencer en realidad habría recibido una contraprestación debido a que no encontramos ningún elemento certero indubitable que nos pueda llegar a la conclusión de que si se trata o no de una publicidad y eso sucede con ciertos tipos de ejemplos ahora no quiere decir de que toda la publicidad comercial deba contener un indicador por ejemplo de anuncio contratado no sino la publicidad que se difunde y que puede adquirir esta apariencia como si fuese una noticia una opinión periodística o que se pueda no se puede delimitar bien su naturaleza publicitaria entonces debemos colocar diversos elementos que permitan a los consumidores advertir que se trata de una publicidad comercial y esto es aplicable también a la publicidad de influencers si los influencers difunden una recomendación pero luego difunden una publicidad lo que buscamos es que ellos incluyan diversos elementos que permitan a los consumidores delimitar si es que se encuentran ante un anuncio con finalidad publicitaria o un anuncio que ha querido hacer la persona en base a su libre expresión y para eso recomendamos diversas formas de delimitarlo la más conocida y la que ha sido más difundida por su utilidad y porque es fácil y es fácilmente advertible por los consumidores es el hashtag publicidad el hashtag publicidad que se localice en un lugar incluso que se pueda ver no decirlo ustedes los han visto en los influencers que siguen que colocan el hashtag publicidad o también diversos indicadores que claramente no se van a limitar a un listado sino que permitan a los consumidores advertir que se encuentran ante un anuncio el octavo mandamiento es respeta las normas sectoriales y esto es muy muy importante así como hemos mencionado que se requieren las autorizaciones cuando se realizan diversas actividades concurrenciales también hemos mencionado que los anunciantes deben asegurarse de que las publicidades las publicidades comerciales deban cumplir con las diversas normativas sectoriales y que son estas normativas por ejemplo si es que tú estás ante la difusión de un alimento procesado que lleve los octógonos en su empaque o que supere los valores para llevar los octógonos la misma normativa la ley de alimentación saludable de promoción de la alimentación saludable y sus demás reglamentos establece diversos criterios de difusión que se deben colocar los octógonos en cierto lado en cierto momento por tanta duración el tamaño la ubicación el diseño entre otras especificaciones que deben cumplirse y esto arrastra finalmente a todos los agentes involucrados en la difusión de la publicidad ya sea de que eres influencer o no eres influencer la publicidad que difundas deberá cumplir con estas disposiciones aquí tenemos un listado de diversas normas sectoriales las más relevantes aquí también tenemos por ejemplo la ley de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios que también contiene diversas diversas regulaciones respecto de la materia ahí por ejemplo resaltamos el tema de los productos farmacéuticos de venta con receta médica o sin receta médica recordamos por ejemplo que los productos farmacéuticos con receta médica la propia norma indica que no pueden ser difundidos de manera general es decir a todos los consumidores sino que van a tener que ser restringidos únicamente a los profesionales de la salud que prescriben este tipo de productos entonces tenemos una limitación pero tenemos una regulación específica y también de forma ilustrativa tenemos el etiquetado de eficiencia energética el reglamento técnico para los nueve productos que son regulados bajo esta materia de otro lado también tenemos la publicidad de vías alcohólicas y es tan importante resaltar este punto porque muchas veces vemos diversas publicidades en donde no se consigna la advertencia legal se promueven las vías alcohólicas sin embargo no se consigna la advertencia legal que es tomar vías alcohólicas en exceso es dañino y a todos los influencers que nos están viendo o los anunciantes que tengan una marca de vías alcohólicas los invitamos a revisar además de nuestra norma el decreto legislativo 1044 ley de represión de la competencia es leal también las normas sectoriales entre ellas esta que regula la comercialización de bebidas alcohólicas para que puedan determinar las diversas regulaciones y directrices al momento de difundir ese tipo de publicidad de otro lado también la ley de promoción de la alimentación saludable que hemos podido identificar previamente y el código de protección y defensa del consumidor entre otras cada proveedor conocerá sus normas sectoriales y es un deber de cada paciente también revisarlas para verificar si es que su publicidad debe ceñirse a alguna de estas estipulaciones y cumplir con las normas y con la ley aquí podemos ver hemos relatado este tipo de ejemplos acá tenemos los autónomos que deben estar colocados de cierta forma esto lo indica la propia normativa de otro lado también tenemos la disposición de bebidas alcohólicas la advertencia que habíamos dicho que debe estar con cierto tamaño comunicación permanencia si se trata de audiovisual es decir generar la publicidad si involucra un reto y también es importante es un deber verificar las diversas regulaciones sectoriales excelente entonces pasamos ya este es el penúltimo si no me equivoco mandamiento no difundas contenido que incite a actos ilegales o discriminatorios este este acto en realidad muy importante que lo podamos precisar debido a que sobre todo en estos tiempos no incluso en el mes de la mujer o que cabe resaltarlo lamentablemente todavía existen agentes económicos ya sean anunciantes influencers entre otros inescrupulosos que fomentan publicidad que induce a generar actos ilegales o también induce a actos discriminatorios estos actos en realidad pueden ser por motivos de origen de raza de sexo de idioma religión opinión condición económica o cualquier otra causal que esté ligada a los actos de discriminación sabemos de que en realidad la sociedad está continuando con sus esfuerzos para mitigar a estos competidores inescrupulosos pero debemos confirmar que aún así existen algunos de ellos que continúan difundiendo esta publicidad por supuesto el INDECOPI continúa generando advertencias continúa generando diversas guías cabe resaltar también que el INDECOPI ha lanzado una guía sobre los diversos estereotipos que se pueden dar en la publicidad y de qué forma se pueden evitar que se ha relanzado incluso en la celebración en la conmemoración de este mes tan importante que es el mes de las mujeres y justamente lo que se busca es evitar ese tipo de publicidad y de otro lado también dentro de estas recomendaciones por un lado está la publicidad que induce actos ilegales o actos de discriminación y de otro lado también está la difusión de contenido erótico a un público distinto al adulto y en medios totalmente masivos que quiere decir esto de que al momento de difundir contenido erótico los anunciantes también deben acatar las diversas restricciones que existen no solo hay un horario de difusión sino que también los medios en donde se difunden este tipo de contenidos deben ser restringidos para que para que claramente un menor de edad por ejemplo no encuentre este contenido que claramente no va a ser apto para su edad un ejemplo de un anuncio que no cumpliría con la restricción se me ocurre podría ser cuando estamos en la carretera imagínense eso uno está con sus familiares de repente con menores de edad yendo ahora en verano que vamos a las playas del sur del norte etcétera y estamos allí en el carro viendo y en eso encontramos un contenido erótico en plena Panamericana definitivamente eso está prohibido por la normativa y anunciantes ya lo saben tienen que ceñirse a este tipo de restricciones y finalmente el último reglamento el último mandamiento y este es un tip adicional reciente que nosotros fomentamos en todas nuestras charlas que es establecer un programa de cumplimiento ¿qué quiere decir esto? y esto ya se ciñe a un tema basado en el decreto supremo 185 guión 2019 guión PCM que justamente lo que busca es fomentar los planes de cumplimiento en base a la ley de represión de la competencia desleal ahora bien ustedes podrán ver la norma de repente es un tema un poco engorroso pero hemos venido justamente para resumir lo que se busca justamente en este plan de cumplimiento es en primer lugar que los principales directivos de la empresa deben involucrarse y respaldar el programa es decir las empresas que elaboren este programa de cumplimiento en base a diversas especificaciones que se pueden encontrar en esta norma deben involucrar a los directivos de la empresa para que respalden y se involucren al programa de otro lado también en este programa se deberá validar diversas políticas y procedimientos destinados al cumplimiento de la normativa o la normativa tanto sectorial que hemos podido revisar como la normativa en general que en el marco de la ley de represión de la competencia desleal y a su vez también involucra diversos mecanismos internos que deben implementarse para entrenar y educar al personal es decir este programa de cumplimiento no solo va a generar que los directivos estén involucrados sino que también el personal se involucre con el cumplimiento normativo y lo que se busca claramente es evitar las infracciones o viéndolo de un punto de vista positivo promover el cumplimiento de la normativa también se suman mecanismos de monitoreo auditorías y reporte de eventuales cumplimientos que se pueden realizar a la interna dentro de la propia empresa y también mecanismos para de disciplina interna ante los eventuales incumplimientos es decir que este tipo de acciones si es que van en contra del programa de cumplimiento se puedan evitar o sancionar de ser el caso para que no vuelvan a ocurrir en el tiempo y de esa forma como hemos dicho la finalidad es sobre todo asegurar que los eventuales incumplimientos sean aislados en el tiempo es decir lo que se busca es que al implementar este tipo de programas de cumplimiento las empresas tanto el personal como los directivos tengan conocimiento de la normativa la apliquen al momento de difundir publicidad o realizar cualquier acción empresarial y de esa forma también el INDECOPI evite estar detrás evite las infracciones sino que se promueva el cumplimiento que es lo que se busca en primer lugar excelente veo como vamos del tiempo entonces solo para que todo este tema pueda afianzarse vamos a repetir de forma muy rápida los 10 mandamientos para que luego pasemos a una sección de las preguntas que tengan las vamos a responder entonces como decíamos primer tema no difundas contenido falso o engañoso ya lo saben no publicidad engañosa no publicidad testimonial que no sea basada en experiencias auténticas o recientes y deberán contar con las pruebas de forma anterior a su publicación en segundo lugar no confundas sobre el origen de tus productos o servicios imita pero pon tus límites distínguete distingue tu oferta frente al otro competidor si no podrías estar confundiendo a los consumidores tercer mandamiento no te aproveches del prestigio de otros como hemos dicho otros competidores que tienen ya una reputación en el mercado si es que no hay ningún vínculo no los no te sumes no explotes esa reputación si es que finalmente no hay una autorización un vínculo de por medio cuarto mandamiento no denigres a tus competidores muy importante en el marco de la legalidad en esta competencia debemos mantener esta lealtad y esta honestidad y la buena fe dentro de nuestras acciones y esto significa no denigrar al otro competidor por el medio que sea la denigración incluso puede materializar a través de whatsapps de otros medios de comunicación sin embargo lo que es denigración se va a calificar como tal y debemos evitar mandamiento 5 no te compares ni equipares de manera indebida si nos comparamos o equiparamos debemos seguirnos a las reglas y esto es de que justamente cumplamos con que las afirmaciones sean verdaderas exactas y pertinentes de lo contrario este acto es un acto de competencia es leal y puede ser sancionado por la comisión sexto mandamiento cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes antes de realizar la actividad empresarial averigua si es que requieres una autorización hemos puesto ejemplos la licencia de funcionamiento tenemos ejemplos también por ejemplo las personas que que tienen algún tipo de actividad escolar o también deben contar con la autorización de la autoridad competente ya sea la SUNEDU si es una universidad ya sea el MINEDU si es que se trata de la educación básica entre otros cuenten con sus permisos y autorizaciones porque si no llegará el INDECOPI y podrá verificar que hay diversas infracciones de otro lado también el séptimo mandamiento sea auténtico cuando difundas publicidad no esperemos a que los consumidores no puedan delimitar si es que estamos ante una publicidad sino que hay que advertirlos a los consumidores sobre todo cuando no es fácilmente advertible esta naturaleza publicitaria en nuestros anuncios que están ante una publicidad ¿para qué? para que los consumidores sepan que esta persona está siendo pagada porque definitivamente una opinión que es pagada no es igual a una opinión que surge de la espontaneidad o que se trata de una opinión desinteresada debido a que la publicidad siempre va a tener un fomento una promoción favorable del producto o servicio en esos casos nos encontramos ante una publicidad y es importante que la consumidora o el consumidor que está viendo que es tu seguidor tenga conocimiento de ello el octavo mandamiento respeta las normativas sectoriales hemos repasado algunas de ellas revíselas también y considera que en todo momento debes cumplirlas noveno mandamiento no difundas contenido que incite a actos ilegales o discriminatorios ya sabemos de que la publicidad no debe incitar a actos ilegales o discriminatorios y tampoco si es que difundes contenido erótico lo puedes hacer sin restricciones y finalmente establece en el marco de las posibilidades un programa de cumplimiento acorde a la legislación publicitaria y vale repetir esta breve pero muy importante acotación más vale prevenir que lamentar entonces con esto entiendo que damos paso a las preguntas sin embargo muy brevemente en caso en este momento me imagino que algunas personas deben estar viendo la entrevista de repente no están en sus casas de repente están en la movilidad etcétera o no tienen las consultas a la mano en este momento les damos ponemos a su disposición el correo de absolución de consultas que la CCD ha implementado a este correo pueden dirigirse siendo cualquier tipo de personas no tienen que ser empresas o mucho menos cualquier persona puede dirigirse a este correo para elaborar sus consultas y van a ser atendidas a la medida posible aquí el correo en pantalla mientras que respondemos algunas preguntas que según lo que me comunican las han podido remitir por este medio vamos a verificar vamos a verificar mientras tanto los invitamos a anotar el los invitamos a anotar el correo para que puedan realizar sus sus preguntas ya sea ahora o en otro en otra oportunidad acá vamos a ver excelente pregunta acá tenemos una pregunta de Pamela Pamela muchas gracias por tu pregunta y nos dice si un influencer promociona un producto con beneficios para la salud y señala que lo ha aprobado y ha sido testigo de sus efectos ¿cómo podría entonces acreditar sus efectos ante los consumidores? ¿y cómo un consumidor sabría que efectivamente causó esos efectos en él? muchísimas gracias por tu pregunta Pamela y para responderla en realidad tenemos que partir de un concepto que de repente me ha escuchado repetirlo a lo largo de la charla que es la buena fe ¿ok? este concepto en realidad puede ser un poco problemático al inicio de repente suena un poco técnico pero ¿qué pasa? nosotros al ver un anuncio publicitario en el mercado usualmente creemos lo que vemos ¿verdad? salvo que sea muy descabellado nosotros nos basamos en la credibilidad y la confianza que nos dan los influencers nos dan los anunciantes las tiendas a las que recurrimos en general las personas que concurren al mercado y consideramos que los anuncios son verdaderos ahora ¿cómo puedes verificar como consumidora si es que este anuncio es o no engañoso? en todo momento la empresa deberá tener las pruebas pertinentes y recordemos que estas pruebas pertinentes debes tenerlas desde antes de la difusión del anuncio es decir que las pruebas ya deben estar listas cuando se le requiera información ahora bien tú tienes estás en toda tu liberalidad de consultar a la empresa para que te acredite este tipo de de información si es que es cierta y si cuentan con las pruebas y es el caso también nos encontramos nosotros comunícate con nosotros y es el caso podemos remitir las comunicaciones en base a otras potestades para verificar si es que este anuncio como todos deberían cumplir y si están cumpliendo o no con este deber de sustentar de otro lado también nos mencionas sobre la publicidad testimonial de la misma manera la publicidad testimonial debe estar basada en una experiencia y esta experiencia debe ser auténtica y reciente ¿cómo se va a determinar ello? nuevamente el anunciante es el que debe tener las pruebas para sustentar que la experiencia sea auténtica y reciente y eso es lo que el propio anunciante debe probar excelente esperamos haber respondido entonces tu pregunta tenemos aquí otra pregunta Vanessa nos pregunta ¿es obligatorio entonces indicar que los anuncios publicitarios son publicidad? si no se coloca es un acto sancionable por el Indecopy muchísimas gracias Vanessa por tu pregunta en realidad aquí tenemos dos situaciones por así decir como hemos mencionado me imagino que te estás cuando te refieres a anuncios publicitarios son publicidad te refieres a cualquier publicación ¿verdad? cualquier publicación que se realiza en el marco de las redes sociales por ejemplo hemos delimitado de que los influencers también pueden generar algún tipo de opinión recomendación que no se encuentre en un marco de con fines publicitarios ¿no? lo cual es totalmente libre por así decirlo por parte de cada influencer sin embargo cuando estamos ante una expresión que no se pueda advertir como publicidad como tal ¿no? en ese caso sí la recomendación es que se advierta a los consumidores que se encuentra ante una publicidad comercial y hemos repasado también cuando es que nos encontramos ante una publicidad comercial en el marco por ejemplo de los influencers es cuando esta persona haga alusión o promueva alguna marca o servicio o producto en el mercado y de otro lado también cuando exista una contraprestación y esta contraprestación puede ser un pago con dinero o también en especie a través de viajes boletos invitaciones entre otras entonces no todas las publicidades tienen que tener esta advertencia solo las publicidades que no sean de fácil que no se puede advertir fácilmente su naturaleza publicitaria entre ellas resaltamos sobre todo la actividad de los influencers por ejemplo las historias por ejemplo las publicaciones debido a que se puede confundir en estos casos si es que no se cuenta con los elementos que las sepan advertir si es que se trata de una publicación la libertad de expresión o se trata de una publicidad propiamente dicha son varios los criterios pero se debe analizar también caso por caso es muy importante eso otra persona aquí nos pregunta también ¿cuántos seguidores debería tener una persona para ser calificado como influencer? esta es una pregunta muy interesante en realidad como habíamos mencionado nosotros manejamos una definición en donde no contamos la cantidad de seguidores para calificar al influencer que puede ser calificada como toda persona o personaje que finalmente influencia en las decisiones de consumo de sus seguidores ¿no? ahora respecto al influencer o no influencer recordemos que la normativa que está vigente se adecua a las diversas formas ¿no? de difusión de publicidad que se da en el mercado entonces aquí hemos repasado que tenemos al anunciante tenemos al medio de comunicación o al agente de publicidad tendríamos que determinar si es que este influencer que tiene una plataforma digital y genera cierto contenido digital ¿no? y tiene llegada a las personas estaría justamente difundiendo publicidad y en el marco de qué se está situando si es que este influencer es anunciante si es que es agente de publicidad o es un medio de comunicación ¿no? eso es importante dilucidarlo más allá de que si es influencer cuántos seguidores tiene qué sé yo etcétera toda persona que difunda publicidad ¿no? y que llegue a los consumidores deberemos entonces analizar si es que está actuando como anunciante como agente de publicidad o como medio de comunicación y allí se tendrá que validar cuál es el rol que tiene en la difusión de esta policía ¿no? pero muy interesante tu pregunta hay otra pregunta de Daniela que va en el mismo tenorno cómo se reconoce un influencer lo hemos dicho nuevamente nosotros manejamos una definición que la que hemos repasado de otro lado también otra pregunta también una policía engañosa de parte de un influencer el influencer y el anunciante son responsables de este acto doloso o cómo es interesantísima pregunta y aquí nos vamos a remitir al gráfico mejor para poder visualizarlo lo habíamos mencionado aquí estamos aquí está aquí está Roberts muchas gracias por tu pregunta aquí está entonces el influencer en este caso si es contratado por el propio anunciante tendremos que verificar si es que está participando como agente de publicidad ok o como medio de comunicación y esas definiciones las hemos repasado también la agencia de publicidad es quien tiene control del diseño genera programa y todo lo demás respecto al contenido publicitario y de otro lado el medio de comunicación es quien brinda su soporte no brinda su medio de comunicación siendo titular de este medio para difundir ese tipo de publicidad o de ser el caso también hay influencers que ellos mismos son los titulares es decir ellos mismos son los anunciantes y estos influencers ahí podrían ser calificados también como anunciantes ahora en todos los anuncios engañosos como hemos dicho el anunciante ok esta figura el anunciante el que es titular de la publicidad comercial ya sea o no el propio influencer lo que puede ser incluso un tercero una publicidad distinta un titular distinto debe contar con las pruebas necesarias ok quien debe contar con las pruebas de forma anterior a la difusión de la publicidad es el mismo anunciante ahora respecto al influencer tendremos que ver nuevamente si es que este actúa en base a estos tres supuestos para determinar cuál es su participación pero el anunciante siempre de cajón va a ser responsable administrativo respecto a la policía engañosa aquí para aclarar claro el anunciante es la persona es el titular de la publicidad que podría ser en este caso la marca o que tiene el producto o el servicio y que contrata al influencer para la difusión de su publicidad así es luego en qué se diferencia vamos a ver cuál es la diferencia de los actos de confusión interesante planteamiento la diferencia de los actos de confusión que ve la comisión de competencia es legal con los actos de confusión del derecho marcario es una pregunta muy interesante en realidad los actos de confusión como hemos podido ver se rigen en base a estas limitaciones al derecho de limitación que claramente no sólo es mediante el empleo de signos de signos distintivos por ejemplo o de patentes o de derechos de autor sino también de otros elementos no necesariamente se debe incluir el mismo logo o el mismo elemento marcario para que se llegue a una confusión y en este caso recordemos que los actos de competencia es leal pueden ser denunciados por cualquier participante del mercado es decir cualquier consumidor proveedor cualquier persona en general puede denunciar actos de confusión y en este caso tendremos que evaluar si es que únicamente se han implementado elementos marcarios o otro tipo de elementos en el caso del derecho marcario con cargo igual a consultarlo a la persona especializada se trataría del titular el titular de esta marca para que vaya por signos instintivos es decir esta persona que reclama debe ser titular de esta marca y debe respecto al elemento marcar muchísimas gracias por aquí otra pregunta Diego Diego nos pregunta los casos de publicidad e influencia solamente se puede anunciar ante la comisión de competencias leal o se podrían ver también en la comisión de defensa del consumidor interesantísima tu tu pregunta Diego y para esto bueno esta pregunta a veces genera un poco de desconcierto igual trataremos de ser lo más conciso para poder responderla en realidad partimos de que la de que la comisión de competencias es leal es quien ve la publicidad comercial ok la publicidad comercial que en base a las infracciones de la ley de represión de la competencia es leal que tenga efectos generales ahora si es que nos dirigimos a la comisión de protección al consumidor estamos ante una relación de consumo que también puede haber sido ocasionada por la publicidad comercial sin embargo esta publicidad comercial ha tenido un efecto dentro de esta relación de consumo individual entre el proveedor y el consumidor ok entonces va a depender de cuál sea el interés que va a ser protegido por un lado por la comisión de fiscalización de la competencia es leal vas a poder proteger el interés general del mercado en general de sus participantes en él y de otro lado en la comisión de protección al consumidor vas a poder reclamar o proteger tus derechos individuales que han sido afectados por esa publicidad entonces esa es básicamente la distinción de todos modos si queda la duda te invitamos a poder comunicarte con nosotros para que podamos entender tu consulta existe alguna vamos a ver si el criterio un contenido Claudia nos pregunta si el criterio para determinar si un contenido presuntamente productorio es que pueda entrar en el mercado peruano en atención al contexto de e-commerce actual qué tipos de contenido estarían excluidos de la aplicación del decreto legislativo 1044 bien al hablar de publicidad comercial en realidad como hemos mencionado toda la publicidad comercial debe regirse bajo el decreto legislativo 1044 entonces salvo que el tenor de tu pregunta haya ido por otro lado Claudia te decimos de que la publicidad comercial toda la publicidad comercial debe cumplir con las disposiciones del decreto legislativo 1044 y de todas las normas que también se adscribe están alrededor interesante a ver el marco normativo Ana nos pregunta el marco normativo expuesto es aplicación a menores de edad que son influencers qué sucede si realizan publicidad encubierta o prohibida para menores de edad considerando que podrían tener entre sus seguidores a otros menores importante acotación y por eso me imagino que te refieres a la acotación que hemos tenido respecto al contenido erótico definitivamente por eso es que la propia norma establece que el contenido erótico debe ser difundido de forma restringida y sí es verdad que los influencers menores también en este caso tendríamos que ver quiénes son los tutores y qué edad tienen también para ver quiénes son los que finalmente son los titulares de la cuenta a ver verificamos si es que habría otra pregunta por aquí si es que habría otra pregunta por aquí vamos a ver Santiago nos pregunta ¿en qué se diferencia el código de conducta publicitaria de autocontrol europeo y la guía de publicidad para influencers nacional? Interesantísima tu pregunta Santiago y en realidad las diferencias las las debemos establecer en base a a los criterios de interpretación pero en realidad lo que se busca yo creo yo o sea más allá de las diferencias que es lo que podríamos también identificar sobre todo las similitudes que finalmente los códigos de autorevolación de cierta manera implican una suerte de códigos de ética o código de conducta que guían a los anunciantes en base en el marco de la autorevolación y la guía de publicidad de influencers sin ser un aparato normativo como tal lo que brinda es este tipo de lineamiento se presenta como una suerte de documento orientativo para los influencers y para los generadores de contenido digital para que puedan entender las exigencias de la normativa del año 2008 ¿no? entonces en realidad más allá de las diferencias que tendríamos que evaluar yo creo yo con más exhaustividad entre ambas disposiciones estamos ante el documento orientativo que desarrolla el decreto legislativo 1044 en el Perú respecto a los criterios y recomendaciones que se pueden esbozar ¿no? y de otro lado tenemos un código en el marco de la autorevolación que de cierta manera también está protegiendo con los mismos intereses que se cumpla con la normativa nos comentan entonces que esas vendrían a ser las preguntas vamos a ver si es que hay una pregunta adicional ya que nos quedan un par de minutos adicionales vamos a ver con respecto aquí hay una pregunta también de Esther ¿qué consideraciones debo tener en consideración con respecto al uso de logos? hemos visto el desarrollo también en la pregunta anterior con el derecho marcario recordemos que los logos también va a depender si es que estos están inscritos o no si están registrados van a tener que atender a un titular y estos no van a poder ser utilizados eso también ya involucra el derecho marcario hay una pequeña distinción pero que también este uso de logos sin autorización podría generar algún tipo de explotación indebida o comparación indebida tendríamos que analizar cada caso en concreto excelente entonces vamos esperando si es que no hay otras preguntas dejamos nuevamente aquí el correo de contactos para que si es que tienen una pregunta más adelante puedan comunicarse con nosotros y podamos atenderlos a la brevedad posible entiendo entonces que todas las preguntas han sido respondidas entonces sin más nuevamente agradecer a todas las personas que nos han podido escuchar entendemos que en estos horarios de repente algunos de ustedes siguen trabajando igual muchísimas gracias por siempre estar atentos por siempre mostrar su interés ante estos temas y nuevamente agradecimiento a través de catering a la escuela nacional de competencia del INDECOPI que también nos invita de forma muy amable para poder difundir estos temas y cumplir con nuestro rol promotor de la competencia muchísimas gracias muchísimas gracias José Antonio por tu excelente exposición y como siempre reiterar el agradecimiento a tu persona que nos apoya en las actividades académicas así como a la comisión de fiscalización de competencia desleal así mismo si me permites les voy a pedir a los participantes que puedan llenar la encuesta que ha sido compartida a través del chat del Zoom para que nos con sus sugerencias nos puedan dar una mayor amplitud de temas que quizás quieran que puedan ser capacitados y nosotros tomarlos en cuenta así como cualquier sugerencia siempre es bienvenida para mejorar la calidad educativa impartida por la escuela nacional muchísimas gracias José nuevamente por tu apoyo constante a la escuela y también quiero agradecer a todos y todas quienes están conectados en la actividad académica la videoconferencia los mandamientos de la publicidad comercial para influencers muchísimas gracias a todos y todas muchísimas gracias José Antonio